La retransmisión en directo de reunión, ojo. Voy a comenzar yo abriendo, dando el espacio, después le damos la palabra a nuestra decana, luego al director del departamento de diseño. La retransmisión en directo de reunión, ojo. Estamos en vivo. Tienes que silenciar el YouTube, alguien que lo tenga abierto. Ok, ahí está, perfecto. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Hola Ale. Estamos todos muteados un ratito. y mientras esperamos que lleguen todos en dos minutos arrancamos gracias son las 5 podríamos partir bien bueno buenas tardes a todas y todos bienvenido al tercer webinario de la forma nuevos territorios del diseño material natural como generador de forma me presento antes que nada Lorna Lares diseñadora industrial soy académica del departamento de diseño de la facultad de arquitectura y urbanismo y hoy estaré como moderadora de este espacio junto a Astrid Osorio el que se enmarca dentro del tercer congreso internacional de la forma en su primera versión online convocado por la asociación latinoamericana de la forma ALEF, organizada por el nodo ALEF en Chile y patrocinada por la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile agradecemos a todas y todos quienes nos acompañan autoridades representantes de ALEF expositores y expositoras y a la audiencia conectada a través de la señal en vivo de youtube en el canal de ALEF forma para abrir esta jornada quiero invitar a dar unas breves palabras de bienvenida a nuestra decana subrogante de la facultad de arquitectura y urbanismo la profesora María Victoria Soto quien además es nuestra directora de posgrado en la facultad María Victoria Hola, buenas tardes a todos y todas para mí es un honor presidir esta inauguración de este evento tan importante a nombre de nuestro decano y en este momento está en comisión académica haciendo una presentación fuera de Santiago este evento es bien importante porque tiene nombres muy significativos yo soy geógrafa y yo trabajo con morfología yo trabajo con morfología de la tierra por lo tanto para mí fue una sorpresa cuando ve este nombre tan lindo ¿no es cierto? de morfologías gráficas entonces me es especialmente interesante dado la apertura de lenguajes de señales que se dan hacia la multidisciplina hacia las distintas miradas del territorio de la escala de los artefactos de la creación del saber y todas esas cosas maravillosas ¿no es cierto? que podemos hacer en conjunto a nivel de creación lo primero es felicitar a Astrid y a Lorna académicas de nuestra facultad por motivarse y entrar a trabajar en lo que significa la organización de un evento internacional sabemos lo que ello conlleva ¿no es cierto? mucho trabajo mucha dedicación mucho nerviosismo y más aún bajo estas condiciones tan especiales en las que estamos en la actualidad también quiero felicitar y agradecer a Aleph ¿no es cierto? esta asociación tan importante latinoamericana que está patrocinando también este evento y sobre todo a todos los expositores y veo que principalmente expositoras que participan en este evento eso sin lugar a dudas que también es una señal importante con mucho respeto de los miembros del género masculino que hay acá pero estos últimos dos años ¿no es cierto? hemos visto como las reivindicaciones de género son cada vez más importantes en todos los temas y el posicionarnos también en temas complejos y diversos multiescalares multidisciplinarios como los que ustedes van a abordar también es un desafío del género en Chile estamos viviendo procesos bien especiales ¿ya? que nosotros no podemos dejar de considerarlos estamos en un momento histórico que hemos llamado el Chile constituyente y por lo tanto estamos repensando o pensando porque a lo mejor nunca lo habíamos hecho pensando ¿qué es lo que queremos de Chile? ¿ya? ¿cuál es el Chile del futuro que queremos? y por lo tanto todas estas instancias de diálogo académico intelectual de creación son motivos para que nuestros mejores expositoras y expositores de temas vinculados con la vida general del hombre y la mujer en sociedad hagan un aporte también a esta instancia simplemente decirles que están de recibir los de nuestra FAO virtual que la facultad está abierta a todas las opciones de desarrollo disciplinar interdisciplinar en donde los académicos puedan buscar sus áreas de demostrar su quehacer así como fue ahora Ashley de Lorna la invitación está hecha para todas las redes que ustedes tengan con sus colegas de Chile y de la región y del resto del mundo felicitarlos por esta oportunidad agradecer a Aleph también su patrocinio y solamente desearles pero mucho mucho éxito que los resultados de este webinar sean realmente provechosos son provechosos desde el punto de vista que ya estamos aquí encontrándonos pero también sean de provecho para la disciplina para las actividades científicas y de creación y cada uno de ustedes y sin lugar a duda que serán un aporte para la sociedad y también para nuestra facultad que es tiene también un rol social fundamental en estos tiempos que nos convocan agradecer su participación sabemos que es día viernes en la tarde lo cual el estar aquí lo hace más valioso todavía ¿no cierto? y desearles el mayor de los éxitos felicitaciones y muchas gracias por su esfuerzo en seguir desarrollando nuestras disciplinas muchas gracias muchas gracias decana bueno seguimos con el porque como decía es viernes yo creo que todos están ansiosos también de escuchar a las expositoras y a los que nos acompañan y en esta oportunidad le voy a dar la palabra al director del departamento de diseño de la facultad de arquitectura y urbanismo al profesor Juan Carlos Lepe profesor Juan Carlos muchas gracias Lorna bueno en primer lugar para ser breve precisamente ir al contenido ¿no cierto? que es lo que nos convoca bueno saludarlos a todos ¿no cierto? tanto los representantes las instituciones que hicieron posible este evento que sabemos que es parte de un ciclo y que es muy interesante porque la emergencia nos enseña y yo creo que ese es un aprendizaje que yo quisiera destacar el hecho de que sea virtual al final en vez de alejarnos nos acerca y eso yo quisiera destacarlo de esta iniciativa este hecho de que este congreso tenga ¿no cierto? distintos seminarios en distintos países en distintos momentos que se van sumando en una reflexión única me parece muy muy destacable en ese sentido no puedo no destacar ¿no cierto? aunque ya se hizo recién pero creo que nunca está de más ¿no? destacar el esfuerzo el tesón ¿no cierto? de la profesora Lorna Lare del departamento de diseño y de la profesora Astrid Osorio de la escuela de pregrado que creo que son un factor fundamental en que este seminario este webinar ¿no cierto? que forma parte de este congreso fue la realidad eso por un lado y por otro lado destacar el hecho de que Alep es un nombre pero detrás de ese nombre lo interesante es que hay personas y de esas personas hay instituciones y son todas universidades latinoamericanas y yo creo que ese es un elemento a mi juicio también fundamental o sea uno es que nos estamos acercando más virtualmente dos de que lo estamos haciendo entre universidades que compartimos un mismo territorio un mismo sueño una misma historia y similares problemáticas y creo que el diseño cuando hablamos de la búsqueda de la forma en todas las formas del diseño en todas las expresiones del diseño siempre está detrás de buscar soluciones ¿no cierto? que hagan que el ser humano sea más ¿no cierto? vive una condición más humanista de mayor equilibrio y en ese sentido creo que este seminario nos da muchas esperanzas de que eso lo vamos a lograr gracias a los expositores que yo creo que también hacen un gran esfuerzo ¿no cierto? y se los agradecemos y en esto transmito las palabras de todos mis colegas ¿no cierto? y también de los estudiantes que también consideran que esto es una gran iniciativa así que gracias a todos eso muchas gracias director por su reflexión y palabras seguido vamos a dar la palabra al presidente de ALEF Álvaro Maldonado Montagut Álvaro el micrófono ¿se oye? ¿sí me oye? ¿cierto? sí se escucha gracias Lorna muy amable buenas tardes a todos bueno muy entusiasmado con este tercer webinario ¿sí? la verdad que que el trabajo que se ha hecho en cada localidad para llevar adelante este evento ha sido importante bueno y en primera instancia pues agradecer a la Universidad de Chile por su participación en este tercer webinario material natural como generador de forma que se celebra hoy a través de la ley bajo la organización de la diseñadora industrial Astri Osorio especialista en lógica y técnica de la forma docente de la carrera de diseño escuela de pregrado de la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Chile y a Lorna Lares académica del departamento del diseño de la facultad de urbanismo de la Universidad de Chile y presidenta del comité de sustentabilidad de la misma universidad para la asociación es importante y gratificante reconocer como los socios de la ley desde cada país desde cada territorio gestionan y vinculan a las instituciones académicas a esta labor del mundo de la morfología también agradecimiento desde la organización la participación de los ponentes y organizadores de los eventos anteriores por parte de Colombia y Argentina a Ramón Galvis Centurión a Alejandro Abaca y en especial el día de hoy para el cierre del ciclo 2020 agradecer a los ponentes Andrea Macruz Domingo Arancibia Caro Pacheco el grupo GT2P y a Rita Soto por compartir su conocimiento mediante este medio digital por último quiero anunciar que desde Colombia realizaremos el segundo congreso presencial para el fin del 2021 para ello ya contamos con el apoyo de dos universidades de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona estamos gestionando tratar de vincular una universidad del interior que haga parte también de este futuro evento que se va a realizar posiblemente entre noviembre y diciembre del 2021 y bueno y pues esperar que todos podamos salir de esta crisis actual y logremos de nuevo tener un contacto más directo con nuestras relaciones como sociedad y podamos recibirlos el próximo año en el evento presencial agradezco nuevamente a Astrid y a Lorna por la gestión y muchas gracias por este espacio para estas palabras gracias Muchas gracias Álvaro esperamos estar entonces en Colombia el próximo año y para cerrar las palabras de bienvenida le voy a dar la palabra entonces a nuestra representante de Aleph en Chile Astrid Oksorio ella es diseñadora industrial especialista en lógica y técnica de la forma y como ya han escuchado docente de la carrera de diseño de nuestra facultad Astrid Buenas tardes primero quiero agradecer a la profesora María Victoria Soto directora Escuela Postgrado y decana subrogante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile al profesor Juan Carlos Lepe director del departamento de diseño de la FAO U Chile y al presidente Aleph el arquitecto Álvaro Maldonado Montagut por acompañarnos y apoyarnos con sus palabras hoy también extender un saludo y agradecimiento a mis compañeres y amigas de Aleph por su trabajo en la organización de este evento en sus respectivos países además agradecer especialmente a los exponentes que nos acompañan hoy Andrea Macruz Rita Soto Caro Pacheco Domingo Arancibia y GT2P por recibir de manera entusiasta la invitación a participar de este encuentro y por compartirnos generosa y abiertamente sus experiencias y conocimientos finalmente agradecer a mi compañera de trabajo Lorna Lárez con quien hemos trabajado arduamente en la organización y logística de este tercer webinario quiero aprovechar este espacio para expresar y comentarles que en Chile estamos viviendo un momento en que debemos elegir un nuevo futuro debido a que estamos siendo partícipes de un proceso de transformación cultural y de conciencia ya que estamos próximos a escribir una nueva constitución y en estos tiempos de cambios el diseño se torna fundamental considerando el impacto que ha tenido y tiene en nuestra forma de vivir nuestra cultura nuestra forma de relacionarnos con el entorno y entre nosotros los cambios que estamos viviendo desde el climático hasta los nuevos pactos políticos sociales nos impulsan y de alguna manera nos obligan a ver el diseño desde un nuevo paradigma ecosocial considerando un marco valórico distinto al solo impulsado por la economía incluyendo el respeto la solidaridad la cooperación e inclusión trabajando materiales y formas desde los distintos territorios que ofrecen múltiples usos y capacidades para el diseño esperamos aportar con la oportunidad de plantearnos estos cambios en nuestro quehacer tomando como ejemplo a estos destacados exponentes que nos acompañan hoy desde la vereda de cada una de sus disciplinas proyectuales gracias a todos muchas gracias Astrid no queremos dejar pasar y agradecer también la presencia y apoyo de los representantes de Aleph Argentina y socio fundador el arquitecto Alejandro Abaca el representante de Aleph en República Dominicana arquitecto Juan Manuel Matus la representante de Aleph Ecuador diseñadora Fernanda Arias y el representante de Aleph México el diseñador industrial Sigfrido Cañizal para comenzar entonces con las exposiciones de nuestras invitadas e invitados y para contextualizar un poco contarles que el objetivo de este espacio surge a raíz del desarrollo que ha tenido la exploración y redescubrimiento de los nuevos materiales naturales resignificando el territorio y procesos artesanales de diseño que además han dado paso a distintas propuestas en el ámbito del espacio y los objetos en ese sentido las características y propiedades de materiales locales propios del territorio chileno definen la exploración de la forma y la identidad de la obra proyectada generando piezas únicas con un alto nivel de innovación representando el paisaje la cultura y naturaleza chilena y creando un nuevo territorio formal a partir de la exploración material a través del cambio de escala la técnica y propiedades físicas las distintas propuestas y trabajos que veremos a continuación no solo lleva a reflexionar sobre las infinitas posibilidades formales y materiales sino también a redefinir quizás el rol de las disciplinas y su impacto en el medio ambiente natural y cultural y una búsqueda capaz de fomentar nuevas alternativas y una filosofía de diseño local y por qué no decirlo un diseño más regenerativo las y los expositores van a contar con 15 minutos para presentar y una vez terminada la ronda de ponencias abriremos un espacio de conversación donde participarán los cuatro expositores chilenos nuestra invitada internacional quien abrirá el panel una vez terminada su presentación tendrá 5 minutos para contestar preguntas a los asistentes y luego deberá retirarse debido a compromisos académicos previos recordarles que estamos transmitiendo en vivo por YouTube en el canal de Ale Forma para que vayan dejando sus comentarios y consultas y sin más vamos a presentar entonces a nuestra primera invitada internacional Andrea Macruz quien hablará de paisajes infinitos ella es arquitecta de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo y máster en arquitectura biodigital de la Universidad Internacional de Cataluña ha participado en exposiciones internacionales como la Bienal de Arquitectura de Beijing y el Salón Satélite en la Feria del Mueble de Milán en 2010 funda un estudio de arquitectura interiorismo y diseño de producto cuya misión es proponer una mayor conexión entre el hombre y la naturaleza en torno a la memoria y las posibilidades de traer a la casa algunos elementos que permitan a patrones y sistemas que permiten que remiten perdón a patrones y sistemas naturales especialmente de los bosques y biomasas chilenos entonces dejamos con ustedes un honor contar con su participación acá a Andrea Macruz Andrea Gracias Voy a compartir mi pantalla Bueno Buenas tardes me gustaría agradecerles la invitación a participar en este evento es un placer estar aquí con todos ustedes y perdona de antemano por mi español pero no ha practicado en mucho tiempo Bueno iniciaré comenzaré con esta charla con el estudio la inspiración el propósito de los proyectos el primero proyecto es más comercial y el segundo experimental Entonces el estudio es un estudio de arquitectura enfocado en la naturaleza y las nuevas tecnologías y yo creo que los proyectos cuentan historias reflejan momentos crean recuerdos cuestionan valores ayudan personas y definen causas y estos proyectos proponen una mayor conexión entre el hombre y la naturaleza en lo que respecta a memoria la posibilidad de traer a casa algunos elementos que remiten a padrones de sistemas naturales especialmente a brasileños acá acá son los proyectos el primer proyecto es un florero llamado LOP entonces es inspirado en la vegetación del cerrado formado por arbustos y árboles pequeños con troncos y ramas torcidas pero con un movimiento de torsión más orgánico y una rotación alrededor de un eje central sin desplazamiento este efecto es particularmente visible en la corteza de algunos árboles en brasile y estas son las numerosas pruebas de impresión 3D realizadas con plásticos biodegradables de algas maíz caña de azúcar entre otros y el plástico utilizado afecta todo el resultado del proyecto y el grosor de la pared del florero es desigual porque como hay ángulos superiores de 60 grados es muy difícil imprimir así que tuvimos que ajustar la impresión para tener una buena calidad pero al mismo tiempo lograr que en caso que el agua desborde o condense no salga de la superficie externa y después de casi 5 años de investigación fue este el resultado y esa peza obtuvo el segundo lugar en el concurso Plástico sin Culpa creado por la famosa galerista Rosanna Orlandi en Milano y estuvo en exhibición durante un mes en el Museo Nacional de la Ciencia en Milán y usamos plásticos reciclados y reciclable el negro es reciclado y el blanco es reciclable y este florero fue producido por Superforma a Milano y los tipos de acabados plásticos son diferentes y la transición entre los plásticos hubo que ser bien estudiada y estos floreros serán parte de una exposición permanente de biomimeticismo en MUCA que es el Museo de Ciencias de la Amazonía en Brasil y la empresa La Lampi ahora en São Paulo ha comenzado a producir colgantes y lámpadas de mesa y el segundo proyecto es más experimental y se llama Materialidad Multisensorial entonces ampliación de la experiencia humana los potenciales materiales con tecnologías avanzadas HoloLens y dispositivos portátiles con detección de emociones es un proyecto que ha sido presentado en Cadre la conferencia internacional con un otro arquitecto llamado Marcus Farr y este proyecto cuestiona cuál es el estado de la percepción del material en relación con la tecnología arquitectónica avanzada qué experiencias sensoriales son posibles y cómo se diseñan e implementan y qué sucede cuando se utilizan tecnologías avanzadas de realidad aumentada junto con tecnologías portátiles de detección de emociones para conectar a las personas con experiencias sensoriales más profundas en relación con la materialidad y el espacio entonces el trabajo explora lo que significa diseñar diseñar espacios con altos grados de sensorialidad retroalimentación y potencial donde se utilizan los softwares Rhino Houdini Fologram HoloLens y dispositivos portátiles con detección de emociones como UpMood entonces en esta imagen estas imágenes son de Fologram HoloLens y UpMood y este proyecto evalúa el uso de estas tecnologías convergentes con una forma de mejorar nuestra composición de cómo diseñamos para un ser humano Acá podemos mirar el uso de la HoloLens con el objeto real y virtual que es una especie de realidad mixta y nuevos softwares y dispositivos actuaron con una mente extendida del usuario para informar al diseñador cómo crear mejores experiencias además el objetivo del proyecto era analizar cómo el dispositivo nos ayuda a ampliar nuestra percepción y experiencias y en este proyecto era importante comprender la materialidad creando una relación convincente con los potenciales de la percepción sensorial y la tecnología en espacio arquitectónico y para ello la instalación ofrece interacciones táctiles olfativas auditivas y visuales que incrementan la agregación del material de la superficie entonces esta pequeña instalación de realidad mixta combina la percepción emocional de los wearables con la tecnología Microsoft HoloLens como una extensión del tradicional flujo de trabajo de arquitectura y construcción los beneficios incluyen simulación en tiempo real de escala forma color luz de sombra entonces en relación a la vista el proyecto logró experiencias sensoriales a través de nociones ampliadas de textura y para esto se cortó con láser un patrón en papel que se mezcló con diferentes densidades de sal para crear la textura el tamaño de la escala de los pétalos fue importante porque ofreció a los usuarios la oportunidad de experimentar diferentes densidades y orientaciones de padrón y textura entonces estas son algunas imágenes de vídeo del sal de la cristalización del sal y en relación al tacto el material se cubrió además con diferentes entonces el papel se cubrió con diferentes densidades de cristales de sal que se cambiaron de peso y la textura y densidad de la superficie se combinaron capas de diferentes colores creando contrastes de luz y texturas y esta combinación ofrecía una notable sensación de tacto y complejidad visual que no se encuentran comúnmente en una superficie de pared la sal y la generación de cristales ofrece un material alternativo extremadamente texturado con una capacidad de interacción única con luz esto es muy importante y aquí incorpora poderosas asociaciones simbólicas la sal como la memoria coletiva ritual paisaje y depuración especialmente acá a Dubai que ahora sonó acá olfato la sal la sal en realidad no tiene un aroma debido a su baja volatilidad la ciencia reciente informa que el odor que asociamos con mayor frecuencia con el océano o la playa es no tanto el sal sino el producto de la memoria y en relación a la audición los sonidos de la naturaleza son particularmente son particularmente interesantes cuando se amplifica su escala ayudándonos a fixar esa experiencia en nuestra cabeza el sonido de la cristalización de la sal fue esencial para formar un diálogo mental con el espacio nuestra percepción de un espacio está directamente relacionada a los diversos sonidos entonces nuestras relaciones con el tacto el olfato la audición y la vista son de hecho parte de la búsqueda de una comprensión más profunda del lugar y significado el proyecto empleó tecnologías digitales para amagamar el proceso en lugar de seguir el método tradicional de crear construir y luego experimentar esta es una pantalla de Houdini con el experimento final y la metodología de este proyecto no pretende aportar soluciones desde el principio sino más bien analizar el uso del proceso del diseño y tecnología y tecnología aumentadas para formar soluciones durante el proceso para luego intentar evaluar el impacto potencial de un conjunto de experiencias sensoriales este proyecto es interesante porque ayudanos a volver a percibir los materiales a través del sentido humano y esta instalación permitió a personas con discapacidad o limitaciones físicas poder apercibir el mismo material de otra manera y los sentidos fueron usados en esta instalación como una forma de conectar a los usuarios con la realidad por tanto en la instalación se combinó el olor de la sal con sonido textura color blanco y realidad aumentada en que dan como resultado una conexión y una experiencia sensorial integrada este potencial aumentado nos permitió crear una exploración arraigada del espacio fusionando lo físico con el digital lo edificable con lo no edificable lo fabricado con lo no fabricado y estas superposiciones digitales se proyectan junto con el mundo real a través de gafas HoloLens o monitores de iPhone HoloGram HoloGram es un add-on para Grasshopper se creó una versión aumentada de la instalación que se extendió en lo físico al crecer cambiando densidades colores y aumentando el tamaño de la escala de los padrones y finalmente para monitorar y evaluar cómo las personas perciben ciertos criterios los usuarios usaron un brasileño que es de un asiático sensibles a las emociones cuando visitaron el proyecto estos recorren biodatos del usuario y dan como resultados estados emocionales diferentes esta instalación intenta aumentar las experiencias sentidas utilizando los diferentes estímulos para aumentar los sentidos y también ofrecer una grabación de lo que el usuario sintió para generar un potencial con la conciencia de sí mismo es esto acá está mi website instagram y email gracias muchas gracias es esto creo muchas gracias Andrea justo en el tiempo y muy interesante todo lo que nos muestra esta relación y este diálogo entre el espacio los sentidos las emociones como percibir los materiales desde otra de otro nivel desde el nivel un poco más humano ¿no es cierto? así que me quedo muy agradecida y he aprendido mucho como cambiando el foco me imagino que todos los que estamos acá también cambiamos un poco damos una vuelta a mirar los materiales más desde la experiencia y desde las emociones como pasan a través de nosotros como seres humanos así que bueno vamos a ver a dar la palabra acá hay unas preguntas tenemos cinco minutos como para compartir contigo ciertas consultas o interrogantes Ramón tiene una pregunta ¿de qué manera la unión entre lo natural y lo artificial o sea lo digital produce nuevas naturalezas? yo creo que el digital amplía aumenta una algún material que es real y ayuda a formar una nueva naturaleza así yo creo por esta ampliación de la percepción ampliando la percepción podemos crear otros estados de naturaleza y otra concepción otra concepción de la naturaleza mirarla con otro y vivirla de otra manera ¿no es cierto? es esto porque el real no puede yo creo que en el real hay una limitación que con el digital puede ¿cómo se dice? puede ampliar 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 sí sí es esto que quebra la limitación y también es interesante que usa tecnología que está a la mano y es accesible que todos tienen acceso y pueden trabajar y como dialogar con esta con esta plataforma e interactuar con el mundo natural ¿no es cierto? sí Followgram es un aplicativo para iPhone que no no cuesta y Upmood creo que cuesta cuesta como 70 dólares es muy accesible también me llama la atención porque también ocupa como el del territorio la sal el agua ¿cómo cómo influye también el territorio el lugar donde habita en tu exploración y en el trabajo que estás haciendo con los materiales? Mucho en la verdad esto es una buena pregunta porque cuando hice este proyecto yo vivo acá a Dubái ahora entonces Dubái es mucho conocido por la sal y el agua y la escasez del agua del agua entonces yo creo que mucho siempre el material es directamente conectado al lugar bien muchas gracias Andrea gracias a ti esperamos volver a seguir en contacto y volver a tener más espacios de conversación y de trabajo conjunto porque un poco este espacio es para generar estas redes de trabajo conjunto y bueno voy a darle la palabra a Astrid para que continúe con la presentación de nuestra de nuestro próximo invitado perfecto muchas gracias Andrea muchas gracias muchas gracias Andrea felices de tener a Brasil presente en Aleph gracias super ok gracias de ti chao chao bueno partimos con los expositores nacionales contarles que Tamara Víctor Tamara Pérez Víctor Imperiale Guillermo Parada y Sebastián Rosas quien está hoy día con nosotros conforman GT2P que es un estudio involucrado en proyectos de arquitectura arte y diseño establecido en Santiago de Chile su trabajo se basa en un proceso continuo de investigación y experimentación en la elaboración digital promoviendo nuevos encuentros entre las tecnologías para proyectar y la riqueza de lo local expresada en materiales y técnicas tradicionales su metodología de trabajo tiene dos dimensiones en primer lugar buscan sistematizar el conocimiento y la observación ya sea de fenómenos naturales artificiales geométricos o espaciales mediante algoritmos generativos aquí el diseño paramétrico es una herramienta para orientar la planificación de los proyectos que llevan a cabo posibilitando la integración de sus etapas de diseño desarrollo y producción Sebastián hola Astrid primero agradecer la invitación a ver de una invitación de la facultad yo participo en la facultad en la actualidad soy profesor de taller 6 de arquitectura de integración tecnológica y me tomé la libertad de invitar por distintos medios a los estudiantes a ver si se podían unir lo que yo les voy a presentar es es tú me dices voy a compartir me dicen si se ve por favor en cualquier momento se ve ahí estamos sí estamos bien ya lo que yo les voy a presentar es una selección de cuatro proyectos que los voy a pasar lo más rápido posible para calzar en el tiempo y están en tono al concepto del para-crafting que es una manera de ver el diseño paramétrico desde como desde el craft como la posibilidad de los materiales la fuerza y la energía son capaces de crear un diseño paramétrico sin necesidad de computadores mi oficina está conformada por cuatro arquitectos pero en realidad nosotros somos como la caricatura de la derecha en realidad hemos reunido todo nuestro potencial este es nuestro espacio natural nosotros ocupamos una casa que fue diseñada por Miguel Launer donde tenemos nuestras impresoras 3D de cerámica laboratorios con herramientas y tenemos un laboratorio este es el laboratorio de cerámica que en la actualidad se ocupa para los proyectos de lava refundida y este es nuestro laboratorio natural donde están los materiales que son propios de nuestro territorio también la energía de la naturaleza ¿no? el primer proyecto que les voy a presentar se llama Catenary Pottery Printer que es una reflexión acerca de cómo hacer diseño paramétrico sin computadores para quienes estén digamos acostumbrados a ver Glasshopper lo que nosotros hicimos fue crear un marco que tiene como un abaco como si fueran unos sliders con los que tú puedes colgar una tela y ocupar la fuerza y la gravedad y la interacción de las capacidades materiales con la combinación matemática para lograr piezas singulares de porcelana aquí vamos a ver un video yo voy a ir comentando encima digamos este proyecto nace porque en cierta medida hay una reflexión acerca de que tal vez los computadores tienen una capacidad limitada para recrear la naturaleza y en realidad lo que hacen los computadores es hacer representaciones de baja resolución de cierto elemento entonces lo que nosotros quisimos estamos enfocados en el paragrafting en dejar atrás cualquier referencia poética representativa de la naturaleza para realmente crear con la naturaleza y desde la naturaleza elementos que trabajen con su energía y con su fuerza entonces claro nosotros aquí vamos a un experimento con las catenarias lo que hacemos es ir arrojando porcelana sobre la tela que parte de ella se filtra y crea una pieza que si tú repitieras la pieza tomando en cuenta las coordenadas tú podrías tener una especie de fórmula matemática como tú podrías conservar el algoritmo que crea la pieza pero la gracia es que las piezas no son ni todas iguales como uno tiene este paradigma de la producción ni son todas distintas que sería el paradigma del diseño paramétrico sino que son más bien como piezas similares como si fueran piezas hermanas piezas primas parte de una familia entonces esas piezas se ven así en que la forma la toma desde la interacción de la energía con la tela y lo que nosotros hacemos es crear una serie de capas hasta que la pieza tenga el espesor suficiente para ser resistente entonces junto con eso se han hecho ensayos con tintes de colores y para crear estas piezas también se han hecho experimentos pegándolas con un botón de lava porque a la misma temperatura que la porcelana se endurece la lava se derrite entonces con el proceso de enfriamiento en conjunto los materiales quedan por así decir enganchados entonces claro hay piezas murales que se han hecho esta es una pieza que pertenece a la colección permanente del Metropolita Museum en Nueva York bueno digamos tiene un sistema de sensores también para las piezas y como elegí muchos proyectos voy a ir muy rápido aquí empezamos con el proyecto que se llama Remolten que en realidad nosotros desde el descubrimiento del derretimiento de la lava sobre la porcelana empezamos a trabajar buscar una técnica que nos permitiera crear piezas de lava refundida entonces se hicieron experimentos con moldes sin moldes y usando moldes como el polvo como la se volvieron algunos nombres pero digamos solo polvo que no se derretía entonces claro la lava se extrae del sur de Chile y la gracia era como también empezar a crear objetos que fueran expresivos de su proceso de fabricación entonces lo que hicimos fue comprar un horno digital entonces la fórmula para que la terminación de la pieza es una fórmula matemática que es propia del horno entonces eso permite tener distintos tipos de terminación sin tener que hacerlo a mano por ejemplo sino que la terminación la da la temperatura entonces ahí es donde nosotros sentimos que no solo el material es lo que da forma sino que la energía y el control que tú tienes de eso lo puedes lograr entonces el día de hoy nosotros voy a aplicar aquí el poder de síntesis estos son los ríos de lava cerca de los saltos del petrohue entonces el proceso consiste en chancar la lava y bueno llevamos varios años haciendo esto como que ya hemos descubierto las granulometrías que funcionan y luego creamos una masa con una melaza como de cocina que la única función que tiene es poder atachar esta masa digamos a las paredes rugosas de una caparazón de cerámica entonces una vez que tú la apoyas con la mano esto ingresa al horno y digamos tenemos mínimamente tres fórmulas que permiten tener objetos que sean muy suaves objetos que tengan como unas pequeñas burbujas o simplemente estallen muchas burbujas en el proceso entonces la expresión final del objeto es una expresión hecha en base a un control numérico computacional que finalmente es el control del horno pero se expresan materialmente desde las propiedades mismas de la lava entonces aquí uno puede ver que si también hay mezclas de lava los colores se empiezan a mezclar dependiendo si la lava salió por arriba o salió por el lado también y la temperatura en la que explota el volcán depende de cómo del color final de las piezas entonces aquí es donde nuevamente para nosotros la naturaleza es un elemento con el que tú trabajas pero no estás creando representaciones de lo que parece naturaleza sino que hay una naturaleza que se empieza a expresar desde el control del diseño parámetro ahí está nuestra piecita entonces ahí está esa que no tiene tanto como burbujita y entonces ahí se crea una familia entonces digamos la forma pasa a ser como la forma general pasa a ser como un elemento global y en realidad lo que importa es la expresión material de este coating de lava vamos a dejar hasta ahí porque hay hartas cosas que hay entonces ahí está la familia de pisos y mesitas chicas también hay maceteros de lava esto forma parte del museo del NGV en Victoria en Australia esto bueno se ha exhibido en varios lados en el Design Museum en Londres bueno aquí está el detalle que yo creo que es de las cosas más lindas que como se empieza a expresar digamos la naturaleza como la naturaleza propia del material nosotros basado en ese mismo proceso luego creamos una serie de elementos que son como esta monolita share que ayer recibimos la noticia que fue adquirida por el Museo Cooper Hewitt de Diseño en Nueva York esta silla que está aquí entonces ya se ve como un mutro del pantano está más expresivo y ahí está esta es exactamente la silla que va a estar ahí ahí estamos luego como de estos procesos de la expresión material hemos estado trabajando sobre proyectos que son de autoorganización y empezamos a trabajar haciendo una réplica de un ensayo que hacía Freyoto para el cálculo del Voronoi que consiste en en tener en se formó el tiro entonces ahí nosotros podemos ver que nuevamente no se trata de usar como fórmula Voronoi que puede estar muy de moda sino que realmente es crear con la naturaleza el modo en que se autoorganiza entonces si nosotros tenemos una base perforada y ponemos grano encima nosotros retiramos y liberamos los agujeros cae y se forman inmediatamente las bisectrices según el ángulo de rodamiento interno del árido entonces la pieza expresa la naturaleza de su gravedad de su granulometría porque también dependiendo del grano en la definición del borde y también como arma el agujero pequeñito entonces en base a esto lo que nosotros hicimos fue hacer un proceso desinterizado que implica que no se derrite la lava sino que simplemente como cada grano en su exterior se derrite y eso permite que los granos se junten entonces tú puedes tener una pieza sólida pero de granos levemente derretidos sin derretirse completamente entonces así como está la parte concava de arriba también se forma un boronoide con los cerritos que quedan debajo de la maqueta entonces usando el experimento de Freyoto finalmente hicimos esta serie de espejos cuyo marco está hecho con los cerros que son frutos de la distribución por gravedad del material desde esta idea de distribución de boronoide de Freyoto este otro proyecto nuevamente voy a voy a repito que se trata de cómo hacer que hay una expresión propia de la impresión 3D entonces nosotros empezamos a trabajar con distintas piedras con basalto y otras piedras de chile y empezamos a trabajar con una jeringa digamos como nosotros podemos ver que cae el material y logro obtener una forma y eso derivó también en experimentos como que nosotros podríamos imprimir partes pero después meterlas junto al horno y se pegan nuevamente por un proceso desinterizado sobre la superficie de la piedra y aquí empiezan a aparecer estas rugosidades que son muy entretenidas en que el material y la impresión empiezan a tener una característica diferente no es exactamente lo mismo pero esta es la máquina que nosotros usamos una máquina hecha por un amigo otro amigo arquitecto y se pudo hacer máquina y fuimos su factura número uno y nosotros en definitiva creamos una propia manera imprimir desde grasshopper con marlin y llegando una tarjeta arduino etcétera como digamos todo el hardware se hizo en casa entonces lo que se logra es esto como pieza en que tú puedes tener como esta expresión más perfecta entre comillas de la impresión desde y esta pieza en la que en realidad lo único que ocurre es que lo que nosotros hacemos es controlar los motores por separado no solo como un slicing de una impresora sino que lo que podemos hacer es que la caída del material tenga diferentes alturas y eso produce esta especie de figura nueva que para nosotros es la verdadera manera la verdadera forma de la impresión 3D es su expresión natural y eso se ve en estas piezas de aquí el último proyecto yo no sé yo creo que debo ya estar súper mal de tiempo se llama Conscience Actions que es un proyecto de intervención en espacio público en Miami que se inauguró la semana pasada que tiene que ver con la energía nuevamente y de qué manera nosotros nos hacemos conscientes de las acciones que nosotros hacemos sobre el planeta que tenía que ver con el Design Commission que nos fue encomendado entonces lo que hicimos fue crear un columpio que a través de un sistema de a ver en cualquier momento que a través de un sistema de resorte y la conexión permite crear esta forma libre o sea no es tan libre porque está es como es como una consecuencia matemática de de cómo ocurre el péndulo ¿no? entonces finalmente la forma final si se suben una o varias personas termina siendo para quienes estén acostumbrados a un grasshopper como un como un simsumation o entonces esto fue totalmente diseñado en pandemia todo el despiece se hizo en Chile se fabricó en Atlanta y se instaló en Mayan a ver si hay un video de otro lado ahí se ve mejor entonces nuevamente tiene que ver con eso como en un pacto de ese de un de un solo objeto logra tener una consecuencia global entonces nuevamente la forma la forma es paramétrica desde la energía pero no desde un parámetro numérico controlado por un computador entonces entonces claro aquí este digamos esto uy no sé cómo tomar eso y ahí cuando se suben varias personas lo que hacen es finalmente como promediarse la fuerza es como si uno tuviera el promedio entre varias curvas de fórmula y logra esta forma paramétrica final eso es lo que tenía para hoy esos son nuestros sitios web nuestro instagram por si lo quieren seguir eso es todo stop muchas gracias sebastián interesante pero vamos a dejar todas las consultas y comentarios y reflexiones para el final así que vamos a seguir con las exposiciones quiero presentar ahora a caro pacheco con su presentación calcario ella es diseñadora integral egresada de la pontificia universidad católica de chile su trabajo se centra en la investigación y el desarrollo de biomanía materiales locales guiados por los principios y la composición de los materiales biológicos en la naturaleza su objetivo es contribuir a un enfoque circular y menos disruptivo de los materiales guiando un acceso más activo y participativo al conocimiento de biomateriales ha trabajado y colaborado con diferentes laboratorios nacionales de biofabricación como Biofab UC en Santiago y Labba en Valdivia también es colaboradora activa de la plataforma de biomateriales de código abierto Materion del mismo modo ha llevado a cabo varios talleres de biomateriales en el Fab Lab de Santiago y también en el Fab Lab Austral de Puerto William Chile así que dejo con ustedes a Caro Pacheco muchas gracias Caro gracias ¿ahí está viendo mi presentación? sí ya buenísimo se ve primero que todo agradecer el espacio con semejante en verdad expositores colegas que llevan años en esto de los materiales que yo recién estoy empezando pero muy feliz de poder compartir mi visión en esto en esta práctica emergente que tiene que ver con los biomateriales con la creación de esta nueva cultura material y felices de poder mostrarles este enfoque que hemos llevado a cabo con el proyecto Calcario que espero que se entienda bien y pueda cubrirlo en el tiempo que tenemos hoy día bueno primero contarles que Calcario empieza como una iniciativa de investigación y divulgación en donde se busca transferir este conocimiento inspirado y bioreferenciado a la naturaleza a procesos y técnicas de fabricación en diseño de código abierto y accesible para todas las personas un poco lo que planteamos cuando pensamos en Calcario es cómo extrapolar estas lógicas de construcción que sean la naturaleza o estas lógicas estructurales para se aplicar a los materiales y es un proyecto que ha tenido varios como varios pasos de formación en donde cada uno ha tratado de volcar un poco estos principios en cuanto a la composición química que es clave para la formación de las estructuras luego cómo la microstructura es importante que se vaya asamblando de cierta forma hasta el final llegar a la arquitectura del material que es lo que nos da o lo que da los materiales biológicos las capacidades que tienen y que son bastante y que son bastante que podrían extrapolarse en diseño de objetos de materiales o también en materiales de construcción entonces el proyecto empieza un poco con un material que es dado como un caso estudio un material que es hecho a partir de conchas de choritos y alginato que es un polisacario derivado de algas pardas y el proyecto parte como un viaje a investigación junto al laboratorio de biomateriales de Valdivia y el BioFab en donde empezamos a cuestionarnos cómo trabajar con este material abundante en el territorio cómo poder hacer algo con él y también ocupando este material que es un residuo bastante abundante en el sur de nuestro país mediante la industria de las granjas mitilicultoras entonces ya con el material dado mi propuesta fue un poco darle un poco el sentido a esta materialidad por qué es relevante trabajar con este tipo de materiales por qué es relevante hacerlo con un enfoque inspirado en la naturaleza y un poco la búsqueda fue tratar de entender cómo estos materiales se han dado y cómo podemos entender esta inteligencia que se ha ido desarrollando durante millones de años cómo al final lo importante tiene que ver con la composición del material y no tanto con la abundancia que es un gráfico que también una investigadora que habla mucho sobre esto Alicia Garmulewicz la fundadora Matirium quien habla sobre la importancia de que no tiene que ver con la abundancia de los materiales que se producen ya que por ejemplo nosotros producimos alrededor de 322 millones de toneladas de plásticos y en cambio la naturaleza es capaz de producir toneladas de billones de celulosa de carbonato calcio de lignina que son no hay un desequilibrio porque estos están constantemente en ciclo y constantemente regenerándose y conformándose entonces un poco el proyecto intenta de darles esta lógica de cómo entonces podemos diseñar la naturaleza bajo temperatura ambiente con poca presión atmosférica en soluciones acuosas tratando de imitar estos procesos entonces para ellos como que se hizo un estudio en paralelo de la composición de los materiales entender cuáles son las partes necesarias que le dan esta forma y al finalmente en la mayoría de los casos se repite esto que tiene que ver un poco con la matriz blanda que es estos polímeros orgánicos que se puede encontrar como la quitina el colágeno la queratina y luego cómo estos cristales la parte mineral inorgánica que se ven en muchas estructuras como los huesos como las conchas cómo cómo esto es lo que le empieza a dar también la forma entonces mediante estas dos entidades ya se puede como reconocer un poco esta referencia y se puede empezar a proyectar a más materiales que nosotros podamos ocupar para procesos de diseño lo interesante de este material o sea lo interesante también de esta unión entre estos dos materiales que todo sucede a temperatura ambiente no sé se necesita altas temperaturas de como de perdón te interrumpo un minuto estamos viendo solamente un slide puede ser que estás pasando y no lo vemos mentira a ver ¿cuál slide estábamos viendo? ah ok no estábamos viendo como un pdf que era una portada únicamente ay no bueno era como la primera la primera puedes retomar y pasarlas todas hasta que te fuimos escuchando bien así que gracias espérame a ver ahí están viendo la presentación esta es la portada ¿cierto? vemos la portada ¿ahora ven la siguiente? no no dice que el documento está preparándose para ser leído o algo así ahora sí perfecto ahora sí bueno quizás el material a la forma quizás lo presento así mejor entonces perfecto dale bueno entonces qué mal porque estaba compartiendo con imágenes pero bueno un poco esto es lo que le hablaba ¿cierto? como estos tres pasos que el proyecto ha intentado descubrir ¿cierto? desde el material entender la composición química a luego como esta construcción de la arquitectura a la arquitectura al material entonces bueno para pasarla un poco rápido ya que ya escucharon todo pero esto ha sido un poco como lo que fueron los viajes de investigación con los otros laboratorios de biomateriales para entender la disponibilidad territorial luego lo que fue entender cómo este se da como un residuo industrial y darle un sentido a estos estos materiales que finalmente terminan siendo desechados en vertederos y cómo se hace un estudio de cómo estos materiales se forman finalmente hace millones de años y entender particularmente la composición entender particularmente la composición que nos pueden dar las guías para diseñar de esta misma forma y ocupar materiales que puedan ser capaces de reintegrarse a la naturaleza y que no tengan el problema de los plásticos que finalmente tienen que ver con la composición y no con la abundancia que este gráfico que les mostraba que antes no estaban viendo entonces claro un poco el proyecto busca esto como diseñar la temperatura ambiente sin alta presión atmosférica todo ocupando procesos procesos amigables ¿cierto? con el medio ambiente y referenciando y entendiendo estas dos partes que les mencioné anteriormente de la matriz blanda que es la base para dar la estructura que se disponen a partir de los minerales que se van se van formando y van generando como esta esta estructura ¿cierto? entonces esto es estos dos materiales el alginato derivado de algas pardas que es un polisacario que en presencia de calcio o sea y a temperatura ambiente no necesita un horno de cocción genera esta reacción química al unirse con las conchas y el material finalmente se conforma entonces es muy interesante entender esto como un material pero era muy importante para mí poder hacer toda esta como esta bajada anterior que le acabo de comentar para poder saber que es lo que tenemos entre manos y saber cómo esto también se puede aplicar en distintos escenarios de fabricación que es lo que nos pasó mucho en distintos workshops y talleres en donde este material en por sí ya sea en estas dos proporciones si es que se mezcla detrás como con distintas soluciones de alginato con distintas soluciones con distintas cantidades de conchas puede generar no sé materiales que son moldeables materiales que son extruibles para jeringa entonces un poco el proyecto se basó en caracterizar esto ¿cierto? caracterizar las distintas soluciones para los distintos escenarios de fabricación en diseño para así ser transferible en talleres en workshops que esto sea aplicable en como como material base para algunos diseñadores y actualmente estamos haciendo colaboraciones tratando de implementarlo en objetos productos pero como una colaboración entre la materia entre lo que nosotros estamos proponiendo y una aplicación guiada por el molde o por la jeringa o por cual sea este escenario de fabricación entonces bueno perdón por lo rápido pero es que como estaba viendo la presentación antes un poco esto es lo que les conté fue como esta bajada desde el material entender las lógicas de composición y la segunda parte calcáreo es entender claro un poco también lo que mostraba Andrea sobre la sal la cristalización entender cómo son los procesos naturales de formación de las conchas y referenciarlo y aplicarlo en estos escenarios de diseño entonces como que vamos cubriendo cada una de las destapas que referenciamos la naturaleza de la misma forma que se da también en todo este tema de la biofabricación que es la colaboración con el organismo vivo entender cómo las orudas pueden hacer un pabellón de arquitectura o cómo las plantas pueden generar un textil entonces nosotros nos preguntamos ya y cómo podemos hacer quizás cómo podemos hacer para que una concha sea de la forma que nosotros queramos cierto y un poco este proyecto que fue la base de calcáreo mineralizado que tiene que ver con esto es un referente que un diseñador que se preguntaba cómo podemos hacer que las talactitas y talalmitas sean de la forma que nosotros queramos sin tener que tallar el material reconfigurarlo y hacer algo sino hacer crecer el mineral entonces bajo estas mismas lógicas es que calcáreo este año se ha tratado de conformar estudiando los distintos tipos de formación de carbonato de cárcel en la naturaleza que se dan desde cócolitos foridos foraminíferas principalmente en el ecosistema marino que es lo que más nos interesa y para esto de Sofío nos ganamos un fondo de investigación en el que tenemos un equipo de diseñadores arquitectos como también químicos y biólogos marinos y biólogos en donde estamos tratando de entender este proceso y replicarlo ¿cierto? mediante un enfoque guiado en la microstructura mediante reacciones químicas y un enfoque guiado más a la arquitectura material ¿cierto? entonces estas dos líneas de investigación se han llevado a cabo este año durante la pandemia que ha sido un poco complejo igual porque cada uno ha tenido que armarse un laboratorio en su casa pero hemos logrado armar distintos o sea sistematizar muchísima información sobre cuáles son las variables indicadas para lograr esto y sorprendernos también de resultados que quizás a simple vista no son visibles por el ojo pero que con el microscopio hemos podido comprobar y entender las lógicas de precipitación de calcita que uno de los polimorfos de carbonato de calcio que nos puedan permitir eventualmente poder empezar a desarrollar algo desde una escala mucho más pequeña mucho más grande entonces acá por ejemplo pueden ver cómo cambiando haciendo los cambios del pH hemos logrado controlar este crecimiento y entender un poco las lógicas de construcción y por el otro lado la línea de investigación que tiene que ver un poco más con la arquitectura material o con una escala un poco más grande hemos llevado a cabo procesos de electrólisis que tiene que ver que se usa se ha usado muchísimo para la restauración de los corales y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo este mismo proceso referenciado a la naturaleza de cómo las conchas cómo los moluscos llegan a hacer sus conchas mediante la fijación de minerales que están disponibles en el agua de mar y entonces esto lo hacemos mediante unas bajas corrientes eléctricas que van haciendo que este material de acero vaya captando todos los minerales disponibles ahora como ha sido un proceso largo difícil de controlar muchísimas variables imagino que todos los temas fonentes acá han también pasado por lo mismo de un proyecto como que está recién empezando pero la idea es claro ahora cómo lo bajamos a este ciclo como este lo que les comentaba desde la parte polimérica la parte mineral cómo logramos hacer que hay un diálogo entre el mineral que va creciendo sobre la matriz blanda entonces es un proyecto que la verdad tiene muchísimas más preguntas que respuestas que es muy interesante siempre en el equipo conversamos mucho y nos parece muy interesante como el resultado que vamos a llegar pero claro estamos recién en proceso de hacerlo y nada vamos a seguir viendo cómo va saliendo esto y más bueno eso es el proyecto de Calcario lo que va por ahora gracias excelente caro muchas gracias gracias perdón por la presentación al final gracias a ti al final vamos a tener el espacio de conversación para poder contestar preguntas ahora vamos a presentar la exposición narrativas materiales entre tejer imaginarios para mí es un honor presentar a Rita Soto ella es joyera contemporánea y diseñadora industrial que aprendió el oficio de la joyería por herencia de su padre en el año 2012 crea la joya escuela de joyería entre los años 2014 y 2018 ejerce el cargo de presidenta de la asociación de joyeros contemporáneos joya brava en sus líneas de trabajo desarrolla una búsqueda constante de materiales y técnicas complementando el proceso de diseño y conceptos con la manufactura artesanal rescatando así materiales propios del territorio y técnicas ancestrales generando piezas que vinculan arte diseño y artesanía enfocándose en la construcción de un cuerpo de obra en base a la resignificación de la tradicional técnica de micro sestería en crin entretejiendo un imaginario difundiendo la técnica el oficio y su obra internacionalmente bajo una mirada y enfoque latinoamericano su obra ha sido reconocida y premiada internacionalmente estando presente en museos galerías ferias y encuentros de joyería diseño y arte contemporáneo gracias rita ahí ahí te escuchamos rita sí dale bueno gracias por la presentación y gracias por esta invitación la verdad es que estoy bien contenta de estar participando en este espacio que convoca bueno profesionales maestros estudiantes creativos colegas pares donde la forma nos cruza y entrelaza desde diversas perspectivas el planteamiento de narrativas materiales entre tejiendo imaginarios surge de una de las características primordiales de la joyería contemporánea con respecto al uso de nuevos materiales a la transformación de estos y a la comunicación al lenguaje usado que genera diálogos ya sea entre la técnica y la materialidad así como entre la obra y su portador y los relatos que nos acercan a contextos personales sociales territoriales de países y de continentes 19 años 19 años atrás inicié mi camino en la joyería una vez egresada de diseño industrial de la UTEM le pedí a mi padre que me enseñara el oficio que era parte de la familia hace más de 10 años desde mi área profesional del diseño tuve la oportunidad de recorrer y trabajar con diversas localidades y grupos de artesanas y artesanos que trabajaban principalmente con fibras naturales como el mimbre la paja de trigo la teatina crin de caballo desde estos rincones campestres de casas de adobe caminos de tierra y pan amasado junto al bracero el mate los relatos y el cariño de estos artesanos aprendí tanto de técnica de fibras naturales como de tejer una memoria una historia un imaginario con el tiempo tuve que hacerme cargo de este cúmulo de experiencia y conocimiento y dialogar permanentemente entre el diseño la artesanía y el arte enfocándome completamente a la joyería artística el aprendizaje de la técnica de micro sestería en crin de caballo originaria de la localidad de Rari al sur de Chile así como procesos de trabajo con estas fibras como el mimbre aprendidas en chimbarongo materia y técnica fueron las que me brindaron la posibilidad de moldear y crear formas orgánicas delirantes expresivas vivas que el metal no me lo permitió desde el uso principalmente de crin de caballo y fibras vegetales hilos de cobre plata y oro he experimentado también con fibras artificiales como nylon hilos de pescar hilos de silicona cordones de seda y también con raíces trabajando con colores naturales y también teñidos y diversas terminaciones a través de anilinas y pinturas acrílicas he teñido y pintado las piezas finalizando con la construcción de mecanismos de conexión y sujeción donde trabajo con plata o cobre y acero inoxidable el arte de entrelazar es como la repetición de un gesto ancestral caracterizado por un acto cíclico y rítmico de recolectar armar proteger y preservar en un simbolismo primitivo y terrenal tanto el espacio como el contenido se convierten en nuestro mundo interno hecho de memoria historia e intimidad para mí todo el proceso de construcción es importante porque es una construcción de piel de cuerpo de pliegues que tuerces difurcas perforas un proceso lento sin tiempo que provoca los sentidos quisiera presentarles algunas de las series que he desarrollado leyendo unos extractos a través de la voz de curadores y artistas que se han referido a mi obra destacando el lenguaje las referencias formales y de vocación que generan las piezas refugios de la voz de Hilaria Rugero que ella trabaja a través de una web adormen curating contemporary art Jewelry el 2018 sus creaciones están profundamente ligadas a un lenguaje y un alfabeto femenino materno y primordial aparecen como contenedores y refugios originales similares a úteros protectores y de apoyo nidos cuerpos elegantes y curvos la idea de tejer pequeños alambres y elementos vegetales mimetiza la creación de hogares portátiles refiriéndose a formas animales orgánicas y fluidas pliegues de la memoria y realismo visceral desde las palabras de Paola Estropiana que es una curadora que trabajó en la exhibición materia metamorfosis realizada en Italia comenta la obra conjuga sugerencias contemporáneas con la recuperación de la artesanía tradicional de su país utilizando la técnica del tejido de crin de la que experimenta resistencia y fragilidad esta serie presenta formas orgánicas de brillante imaginación que se refieren al cuerpo pero también a organismos en continua transformación realidades que parecen encogerse y expandirse gracias a un hábil uso del tejido la matriz biológica de su investigación se desarrolla sutilmente también gracias a una elección cromática inteligente por lo que sus creaciones se adhieren a una dimensión de verosimilitud a metamorfosis realistas de una perdón me perdí de una naturaleza posible pero desconocida para nosotros a través de el estudio norato vicencio desarrollamos un texto en el cual se profundizó en la exposición y serie Kiltra donde Kiltra nos habla de una estrategia de metáforas un objeto órgano tejido en crin desde la tradición de la técnica de construida un despliegue de detalles el afán de estar vivas una obra que se plantea en un lugar muy preciso de la experiencia estética entre el gozo y la distancia entre el vestir y la desnudez de las subjetividades una visualidad latina un relato cargado de un pasado y de fantasmas que piden sin palabras en silencio ser visto escuchado leído existir el cuerpo vestido es el primer soporte de lenguaje y de construcción de identidad social la información de qué somos y cómo nos contamos los pueblos originarios visten su historia la registran en los textiles en sus utensilios en sus armas desde aquí que la joya como parte del vestir de esta segunda piel se volvió para mí una construcción de identidad un arma de expresión y de comunicación y donde socializar lo íntimo es volverlo político la joyería de arte es donde se expresa la alta artesanía la habilidad técnica el oficio la mano la experimentación con los materiales y el diálogo entre la materialidad y la técnica y aquí se revela el lenguaje la obra el concepto el proceso la poética el estímulo la provocación la denuncia lo que te desafía lo que te conmueve desde una perspectiva de género de mujer latinoamericana desde este también llamado culo del mundo así se mueve esta exploración y experimentación con el material y la técnica entre metales y fuego entre fibras y agua donde la construcción de una nueva piel órganos y provocadoras formas me permitieron generar una propuesta en torno a cuerpos textiles y tramas creando objetos biomórficos criaturas textiles que dialogan entre lo orgánico y lo poético entre tejiendo imaginarios muchas gracias muchas gracias Rita muy interesante todo el trabajo al final podemos conversar más sobre ello ahora vamos a dar el espacio a Domingo Arancidia con la luz del cochayuyo arquitecto y docente de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad de Chile director de la oficina de arquitectura normal y parte del directorio de la fundación ruta país durante el año 2018 se adjudicó el derecho de exponer su proyecto la luz del cochayuyo en el museo de arte moderno del moma de nueva york además ha obtenido diversos reconocimientos por su trabajo como el premio arquitectura caliente premio Expo Milán finalista en el premio Archiprix obras destacadas en la Bienal de Chile del 2015 y seleccionada para la Bienal del año 2017 sus proyectos han sido publicados en China Noruega Estados Unidos y Japón entre otros países y dentro de sus más recientes trabajos está el diseño del pabellón que conmemora los 170 años de la enseñanza de la arquitectura en Chile llamado el pabellón del viento y el desarrollo de un centro de convenciones en Tokio para las próximas olimpiadas me complace entonces dejar a Domingo Domingo ¿estás por allí? ¿se escucha? ahí te escuchamos ya buenísimo bueno muchas gracias por la invitación y también al resto de los participantes que ha sido un honor escucharlo y hoy día les voy a presentar este proyecto que fue basado en 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 también utilizamos Cochayuyuyo esta típica alga esta macro alga chilena y que fue a su vez finalista y después ganador de una iniciativa patrocinada por el MoMA desarrollado acá en Chile por constructo denominada JAP Constructus que busca la promoción de nuevos arquitectos jóvenes a través de la realización de un pabellón de arquitectura en este caso en el Parque Araucano y hoy día les voy a mostrar más que nada como lo que fue el proceso de diseño este fue una propuesta que se presentó el año 2017 y que finalmente se construyó ya el 2019 y creo que tuvimos bastante suerte porque se haya postergado un año porque a su vez tuvimos más opciones de experimentar este material que nos puso una serie de desafíos bastante interesantes para poder de alguna manera introducirlo en la arquitectura bueno el cochayuyo para los que no lo conocen es una macroalga presente en Chile y en alguna zona lejos de lugares evitados cerca de alguna isla de Nueva Zelanda y y es una macroalga con múltiples propiedades tanto alimenticias también se ocupa para hacer otro elemento asociado a productos cosméticos que se yo está hay un como amplio espectro de posibilidades que entrega esta macroalga y a nosotros nos pareció muy interesante una especie que yo no llamaría como algo que descubrimos sino que vimos más bien que era lo que ocurría cuando una pieza de cochayuyo estaba impactada por un as de luz en donde se produce algo que se llama refracción lumínica o dispersión lumínica más bien dicho en donde al igual que una lámpara y como el cochayuyo tiene esta estructura que ustedes ven acá como de microcelda la luz rebota y al ser más gruesa el exterior se queda adentro dando esa sensación como que se ilumina y con esa idea nosotros llegamos al concurso pero principalmente y esto es un poco lo que no se ve como en las publicaciones de estos pabellones de arquitectura es de alguna manera que cuál es el origen de como del diseño y al hacer tan raro este material como que se prendía nosotros lo llamábamos como que se prendía solo pero no era así empezamos a ver mucho imaginario este como de ciencia ficción siempre como que a mí me gusta mucho la ciencia ficción y creo como que esta especie de material extraterrestre la hacía mucho como bien al desarrollo del proyecto porque si bien uno se puede quedar como en el desarrollo material en nuestro caso de la arquitectura teníamos que también llevarlo a un desarrollo formal y a su vez eso yo generalmente para los procesos de arquitectura hago esta especie como de pintura y cosas que de alguna manera me van dando ciertas luces de hacia dónde ir estos fueron como los primeros dibujos esto también una de las primeras como pinturas que nosotros veíamos que era lo que que es lo que nosotros queríamos lograr también alguna acuarela estos son cosas como el tras bambalinas que muchas veces uno no no puede ver y que siempre es como interesante verlo y finalmente llegamos a me acuerdo a un artista venezolano que se llama Jesús Soto y este vimos la opción de colgar millones de piezas de cochayullos de manera de que el impacto del sol hiciera que este gran volumen de cochayullos que iba a estar colgado se iluminara durante el día ahí seguimos viendo alguna referencia y aquí ya tuvimos como este como cúmulo de de elementos sueltos que tratamos de alguna manera con un gran volumen hacer como esta especie de nave espacial extraña con un también como con una forma tratada tratáramos que no fuese como parecido a nada y esto ya fueron las maquetas de de proyectos finalmente propusimos dentro de un anillo de dieciocho metros de diámetro colgar doce mil piezas de de cochayullos lo que también suponía una complejidad no menor porque el cochayullo no es un elemento que está industrializado entonces hay que ver toda una cadena en donde el pescador tenía que sacar una clase de cochayullos un largo específico y a su vez también tenía que oxidarlo dejarlo en 30 o 40 días con el sereno que le llaman bajo agua dulce para que tomara este color amarillo que es cuando más se ve el tema de la luz aquí vemos unos modelos de experimentación hay una especie de mostrario de como nosotros también pensábamos como se iba a ver este paballón desde abajo y finalmente el proyecto empezó a surgir más o menos así donde este volumen blanco que se ve suspendido eran los los cochayullos y el resto de la estructura que era una especie de plato hacía esta idea de nave ahí hay algunas pruebas que hicimos con la luz del cochayullo cuál era como el efecto y ya este es parte de lo que fue el proyecto estas son algunas imágenes interiores descubrimos otras cosas con el cochayullo que nos pareció como bastante interesante de hecho después surgieron algunas investigaciones asociadas a este proyecto posterior con otra universidad y departamento de biología donde estudiamos otras cosas que también aprendimos con el cochayullo a su vez desde la arquitectura y supone también desde el material una dificultad a nivel estructural fue un gran desafío porque el cochayullo es una especie de esponja en donde las 12.000 piezas pesaban secas que es como una especie de papel casi una tonelada o 800 kilos más o menos sin embargo como este proyecto está en el exterior una vez que estaba mojado o tomaba la humedad de la mañana o llovía porque extrañamente este padeón fue como durante invierno la estructura debía soportar alrededor de 4 a 5 toneladas entonces era bastante complejo también como desde el punto de vista estructural y de estas piezas también desde el punto de vista como de la imagen o la atmósfera siempre le quisimos dar la otra cara como de la luz haciendo esta especie de noche que fuese como una penumbra que es como lo que está acá para lograr más bien como una atmósfera que nos parecía bastante como extraña le llamábamos nosotros que fuese tan extraña como las propiedades del cochayuyo hay algo que no tengo como acá pero el cochayuyo tenía una cosa bien bonita en el proyecto que nos dimos cuenta una vez que lo terminamos que como eran elementos entre comillas vivos porque absorbía y o sea tenía una relación con el agua y el sol bastante interesante todas las piezas de cochayuyo se iban moviendo durante el día como una especie como de girasol porque con la mañana absorbía la humedad y durante el día junto al movimiento del sol las piezas se iban como moviendo y recogiendo en función del paso del sol cosa que nos pareció como muy interesante y en general uno como con estos proyectos más de experimentación hasta el último día uno va como aprendiendo y poniendo a prueba como diferentes cosas y estas ya son unas imágenes más aéreas lo que también fue como una especie de sorpresa tuvimos la suerte de trabajar con Mauricio Lacrampet que hizo la iluminación y y y trató de lograr bueno y logró por lo menos para mí algo que yo estaba buscando que fuese como un elemento extraño estéticamente como horrible aunque siempre nos gustó esa idea que fuese como feo pero si tuviese como como una atmósfera diferente también por eso también hicimos un cráter que nos hundimos medio nivel entonces cuando uno se metía a este pabellón estaba como dentro de un cráter una especie como de nada espacial viva y que nos pareció bastante como necesario abordar con este material que era bastante extraño había también hay otras fotos hicimos también un esfuerzo estructural interesante que inventamos una especie de viga invertida que era como este plato que estaba flotando por la menor cantidad de puntos de apoyo posible lo que hacía que a diferencia de la obra de este artista venezolano Jesús Soto el volumen sí parecía volando y sí de alguna manera estando inscritos los cochillos en esta estructura dialogaba la estructura con su contenido y esto ya son otras fotos esto ya es una foto aérea de cómo se veía este elemento se ve la estructura que era esta pieza y esta gran viga de acero de 18 metros que mandamos hacer con este volumen de cochayullos y originalmente nosotros teníamos como 13 mil y algo piezas de cochayullos que a su vez tuvimos que preparar cada una de esas piezas porque los cochayullos llegaban envueltos y torcidos y había que colgarlos secarlos procesarlos etc cada una de esas piezas y a su vez había que colgar cada una de ellas el día antes de la inauguración se nos cayó todo el pabellón por un problema estructural que tuvimos y tuvimos que volver a montarlo con muchísimo menos cochayullos pero por lo menos eso fue lo que vio la luz y eso principalmente ahora le estamos mostrando unas imágenes como de ya lo que fue también los cochayullos tienen una relación con la oxidación que también quisimos demostrarlo con la estructura esta estructura de acero que también era negra y después iba modificándose al igual que los cochayullos los cochayullos estaban tensos en el origen del pabellón y una vez que este pabellón se murió o sea había que desmontarlo y a su vez donar las piezas de cochayullos etc también todo se fue moviendo al igual como el color de la estructura esa es una foto desde arriba como también de alguna manera colgamos las piezas de cochayullos esas son otras piezas también que diseñamos con una empresa de movilidad urbana que se llama Bangar y diseñamos también como especialmente para este pabellón que son estas piezas de hormigón ahí se ve un poco como el proceso constructivo de este gran anillo como plato que fue bien difícil como hacerlo también y ahí ya se ven como son las piezas de cochayullos y desde el diseño tuvimos como la la dificultad de no encontrar mucha bibliografía o proyectos que desde la arquitectura investigaran las propiedades del cochayullo y que suponía incorporar a esta macroalga dentro de un proyecto o un edificio o pabellón que es más o menos lo que nosotros hicimos eso así que muchas gracias muchas gracias domingo súper interesante todas las las exposiciones el compartir desde distintas miradas y distintos niveles la aproximación a la forma y a los materiales el trabajo con la forma y los materiales por interno escribíamos en qué momento y cuándo habíamos tenido junto la lava los crustáceos las algas el crin y la sal en un en un seminario o en una conversación como esta también ahora damos espacio para una conversación ojalá bastante cercana ¿no es cierto? Heidi que nos está ayudando con las redes sociales no sé si allí hay alguna consulta ahí estamos recopilando algunas preguntas entonces las hacemos pero si quieren arrancar la discusión y yo se las voy pasando en un ratito super a mí me me parece que hay distintos niveles y distintas aproximaciones ¿no es cierto? veíamos a Andrea Macruz quien se tuvo que retirar lo dijimos al principio porque tenía otros compromisos que trabajaba con la con este diálogo entre la naturaleza los sentidos y las emociones Sebastián me parece super interesante ese trabajo de diseño que hace GT2P con el diseño paramétrico y esta producción artesanal que es bastante interesante como pasar como darle otra mirada a este mundo también que está un poco metido y enmarcado en lo paramétrico como bajarle y darle otra vuelta caro con todo el trabajo también como más biológico como por eso voy viendo como las miradas como desde lo micro hasta lo macro desde lo artesanal hasta el arte que trabaja Rita como tiene también todo un un relato político en su obra ¿no es cierto? y ahora con Domingo con este que también una de las consultas que quiero hacerte Domingo es ¿cómo trabajaste? voy a empezar de atrás para adelante sorry ¿cómo trabajaste? ¿cuáles fueron los desafíos para poder conseguir esos 13.000 como un tema de gestión esas 13.000 piezas de cochayullo ¿cómo puedo recopilar todo eso? trabajarla algo dijiste pero trabajarla y cómo poder llevarlo y poder trabajar también esta dispersión de la glu en una estructura tan grande tan amplia fue algo complejo de hecho las primeras derivaciones tuve la suerte y el honor de preguntarle a Sebastián Rosas que está presente en este panel y él me ayudó mucho en el tema de poder trabajar en escala y parametrizar las cosas claro y ver ciertos software etcétera yo creo yo creo que la mayor dificultad fue esa y se le suma también la dificultad estructural de que claro cuando uno supone de decir claro puedo hacer un que se yo la torre Eiffel con acero es diferente por el stock que supone una estructura industrial a tener 12.000 piezas de cochayullo que es de carácter artesanal fue muy complejo de hecho durante un año tuvimos que hacer todas las gestiones con los diferentes pescadores para que ellos nos dieran un largo específico un grosor específico y un color específico se nos fueron a paro me acuerdo huelga y tuvimos la suerte de una empresa que se llama Seaweed Place Chile que se dedica a la extracción de alga y desarrolla productos de cochayullo y ellos nos hicieron toda la parte de la gestión y poder tener los containers de todas estas piezas me acuerdo creo que era como 1.6 toneladas de cochayullo seco y el cochayullo venía como una especie como de tallarín así y ahí tuvimos dos meses y algo creo tuvimos un mes de investigación así de estar un mes trabajando solo colgando cochayullos para ver cómo se comportaba un año antes para poder saber cómo había que de alguna manera romperle la se llama la mecánica la estructura mecánica que tenía el cochayullo porque se vuelve a enroscar y los dos meses con 40 personas un equipo de 10 personas más 30 voluntarios procesar cada una de las piezas y de eso suponía romper la mecánica estructural que tenía el cochayullo con cierto peso el cochayullo al estirarlo poniéndole pesos de agua se iba de alguna manera como tensando después ese cochayullo tenía que secarse o sea primero se remojaba después se tensaba se ponía el peso después se secaba después retirábamos el peso después había que echarle como un hipermelizante natural y después teníamos que guardarlo y una vez que estaba lista las 12.000 piezas después hubo que montarlo en el pabellón un trabajo árduo y Sebastián ¿cuáles fueron como las ventajas y desventajas de trabajar con la lava? Yo no sé si decir desventajas el asunto yo creo que hablaría más de dificultades pero yo creo que ha sido un proceso largo pero bien entretenido yo creo que no me cuesta ver me cuesta verlo como responder algo como si fuera un aspecto negativo yo creo que no porque yo no le veo ninguno yo creo que lo entretenido fue o sea parte de un descubrimiento que era descubrir la hora la temperatura a la que la lava se vuelve a fundir entonces ese descubrimiento fue el que detonó nuestro interés para poder investigar y claro las primeras ideas eran acerca de crear piezas sólidas de lava y claro las primeras ideas partieron suponiendo poniendo como en un digamos como una forma de alumina que no se derrite en el horno y como suponiendo imprimir una forma como ponerle una forma para crear una concavidad luego llenarla y empezar a fundir por ejemplo esa fue una de las ideas entonces las ideas fueron derivando hasta que llegamos a la idea de crear un coating que fue lo que finalmente está más en uso ahora el asunto claro eso es lo que se ve pero el día de hoy igual o sea la gracia es tener como el espacio para poder experimentar creo yo porque lo que aparentemente una dificultad se puede volver un descubrimiento entonces en el día de hoy estamos trabajando piezas de lava con aire adentro como si fueran estos chocolates de aire entonces como que tú ves una piedra pero no pesa nada porque es como que tuvieras la estructura como tú la quiebras y se ve como el cochayuyo así con esa estructura interna más liviana estamos trabajando creando como slabs como creando superficies bueno ya se han creado como superficies como si fueran un bloque no sé de un centímetro como una pieza plana de un centímetro y también yo creo que la lava deriva también al uso de otras piedras como el basalto que tiene otros colores que yo creo que también lo vuelve algo entretenido y el día de hoy estamos creando otro tipo de revestimiento pero estamos en una etapa muy inicial pero nuevamente se trata como de ir buscando aplicaciones para lo que uno va haciendo ahora el asunto es mantenerse como despierto y por ejemplo esta cosa de que las piezas de lava se puedan juntar o de piedra se puedan juntar va a permitir llegar a piezas de mucho mayor tamaño porque si uno piensa que tú como supongo que si tú quieres imprimir una pieza nosotros dependemos de la capacidad que tiene como el extrusor de la impresora entonces nosotros vamos a poder imprimir partes por separado que después se puedan juntar entonces yo creo que hay hay hartas opciones creo yo a partir de ese proyecto yo sé que Guillermo mi banner está ahí si quiere decir algo yo feliz no sé venía llegando a la casa pero eso te puedo contar yo creo que en realidad cosas buenas más que como decías tú de las dificultades también aparecen oportunidades ¿no? así es otro experimento que estamos haciendo es pegar piedras es como si uno tiene dos piedras creamos como un pegamento que sirve para pegar piedra en el horno entonces nuevamente como tú le puedes buscar como otra vuelta más entonces ahora pegamos piedra con pegamento pegamos piedras con pegamento de piedra molida maravilloso Alejandro tú querías también yo quería en principio felicitar a todos los expositores realmente fue una muestra muy diversa de enfoques y pensaba en este dilema que hay entre la materia y las geometrías y cómo en el aparato proyectual en las mentes que vi de 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 aparece esta dimensión como de la búsqueda de encontrar a partir de una metodología que a nosotros siempre nos venía yo soy arquitecto claro siempre nos venía dado por el tema de la geometría esta geometría tradicional eucliana y de repente empezar a poner el ojo en la materia la geometría se torna mucho más interesante y mucho más provocadora porque como decía a ver que estoy con como decía Domingo Arancibia esto de armar un grasshopper artesanal sin computadora es realmente un desafío enorme porque se abren se abren como panoramas muy interesantes entonces yo pensaba lava algas no sé conchas plásticos son todos materiales que no tienen la lógica de constitución de las geometrías tradicionales a las que estamos acostumbrados en los diseños de la academia en las construcciones esta cosa que después terminó estandarizada en la revolución industrial por lo tanto a mí me parece como que el diseño que es un poco lo que quería instalar como tema como la palabra industria o industrial a veces se vuelve como una especie de límite en la posibilidad de pensar estas cuestiones y estas experiencias inclusive los arquitectos también estamos les arquitectes estamos atravesados por la industria de la construcción y por la estandarización así que todas estas búsquedas estas construcciones espaciales que además incluyen el tiempo estas formas en transformación permanente me parecen muy atractivas y bueno simplemente quería comentar esa cuestión desde este punto de vista de cómo aparecen estas estas nuevas cuestiones que nosotros en el campo de la morfología nos ponemos justamente a estudiar ese entre donde aparece el proyecto como un mecanismo de producción de formas espaciales de formas arquitectónicas o de formas de los objetos yo quería preguntarle a los expositores cómo cómo ellos se apropian de los registros del tiempo que hoy lo veíamos un poco con el tema del video que me parece esto como muy novedoso también que el video muestra estas transformaciones y bueno cómo piensan que eso se puede llegar a no sé a corporizar en las academias en las escuelas de arquitectura y diseño gracias alguien que quiera de los expositores me gustaría mencionar una cosa yo creo que es lo que comenta Alejandro creo que esta idea de que exista como la industria que es distinta a la artesanía que existan los computadores distintos análogos o tener esta idea como de mundo tan clasificado me parece que una idea que está tan anticuada la verdad creo que en realidad lo que para mí los procesos o sea yo creo que hay ciertas cosas que se mueven por una visión por ejemplo lo que presenta Carolina lo mueve una visión acerca de los materiales si lo hace con más o menos computadores con más o menos industria yo creo que desde mi punto de vista pasa a ser irrelevante cuando uno piensa como en la poética que presenta Rita digamos porque ella claramente usa herramientas precisas de joyero nuevamente si es más o menos industrial nuevamente me parece que no es relevante yo creo que el día de hoy yo tengo la sensación que hay un tránsito yo prefiero o sea creo que me resulta más cómodo estar en como en un proceso mucho más fluido y con menos borde yo creo que el problema de la academia es que todo el rato está clasificando y poniendo bordes entre las cosas como el diseño empieza aquí y la arquitectura empieza de aquí para allá y creo que eso porque lo que hace Carolina que habla como de esta arquitectura que es pequeña me parece súper interesante porque habla como de una construcción y una estructura espacial pero no sé la pregunta que tú haces me parece que un tema al menos para nosotros que está superado yo creo que ya no es un problema no me olvidaría eso creo que me enfocaría como en otras cosas y yo creo que eso es lo que bueno al ser profesor de taller claramente uno igual transmite esa idea hay cosas para las que va a ser más pertinente usar Grasshopper o el software Maya o Revit o lo que sea que usar otra cosa en realidad como que la tecnología tiene que ver más con lo pertinente qué tecnología necesito para lograr mi objetivo más que primero elijo la tecnología y después veo qué hago que sería como yo creo que la idea de equivocar en este momento entonces yo creo que hay un aprendizaje más transversal de técnicas con cosas que están más a la mano hay mucho más software libre que estar como nuevamente en un mundo tan clasificado eso eso quería yo quiero comentar algo en relación a eso y estoy un poco en el medio siento que sí y que está como está de alguna manera es un cambio de paradigma y sobre todo desde la academia porque nuestras academias están trazadas también por esa cuestión de la estandarización o sea son cosas que se siguen enseñando y acá esto es lo que creo que parece muy interesante es que en distintas escalas y con distintos materiales se aborda de una manera totalmente distinta el proyecto que creo que eso es algo a lo que se refería Ale entonces cómo y no sé cómo pasará en Chile pero acá en Buenos Aires por ahí esos inicios de intervenir con estas nuevas materialidades con estas que ni siquiera son nuevas con estas formas nuevas de ver los materiales o estas formas nuevas de transformarlos y generar proyectos cómo empezamos a incorporarlos en estas estructuras educativas que están un poco son difíciles de ser permeables son un poco porosas para estas prácticas entonces desde nuestras áreas cada uno por ahí lo vamos empujando y lo vamos haciendo pero también cómo hacemos para que esto se difunda un poco más y acá Lorna me meto en tu rol de mediadora acá preguntan Fernanda Arias en el chat de YouTube qué papel juega la transdisciplina o la interdisciplina en todo esto porque también estamos viendo cruces desde los artesanos desde las personas que cosechan estos materiales desde los que están como más que tienen esa inteligencia material de los materiales que estamos usando entonces cómo conectamos eso y acá para todos cómo juega lo interdisciplinario la transdisciplina en el trabajo que hacen Bueno quizás yo puedo hablar un poquito ahí porque en mi trabajo se ha dado muchísimo esto de la transdisciplina y ha sido súper interesante el poder claro venir como siempre nos rimos porque es como venimos los diseñadores con un poco tratar de bajar estas ideas a algo concreto y después viene el químico el equipo y se ríe porque queremos algo inmediato pero son procesos que son lentos que requieren mucho error mucho proceso experimental entonces yo igual he vivido un proceso súper interesante de compartir con la bióloga marina del equipo con el químico con Fernán que es biólogo también entonces como compartir esos diálogos de tratar de hacer entendernos también como por qué es relevante para el diseño como hacerles entender por qué esto podría aplicarse el diseño pero también para ellos entender por qué es interesante para ellos que esto que la química por ejemplo pueda pueda fusionarse también con el diseño entonces como esta transdisciplina de ver como para ambos lados como va como va teniendo esta ventaja pero también como se va generando esta nueva práctica como emergente de alguna forma en todo esto que tiene que ver con los biomateriales y se van como borrando esos límites también ¿cierto? porque yo también en la universidad siempre fue un enfoque más quizá humanista y terminé en algo súper científico entonces aunque ha sido una práctica súper autodidacta se empiezan a borrar esos límites empiezo a aprender sobre cosas que son biológicas empiezo a compartir entender términos que antes no entendía entonces como que yo creo que es clave yo creo que es clave para todo lo que está pasando ahora y para también para ahorrarnos recursos tiempo y poder compartir lo que más se pueda estos nuevos descubrimientos y empezar a ver que las barreras no existen también como que eso se está dando mucho pero eso es lo que puedo decir de mi experiencia en el proyecto por lo menos acá hay otra pregunta en función del tiempo también dice Francisco hola consideran que la utilización de estos nuevos materiales naturales en un futuro espero no tan lejano podría llegar a ser tan eficiente y utilizado como lo fue el plástico en un principio allí para quien quiera responder aportar ¿hay nadie de los expositores que se atreva a dar una respuesta a ello o alguna apreciación Rita a lo mejor quería decir algo sí Rita que yo ya hablé entonces para que Rita hable un poquito si no sí quería igual responder también comentar algo más sobre el comentario anterior me tocó también hace un tiempo atrás conversar con mi escuela de diseño yo estudié en la UTEM y plantear lo que estaba pasando con la joyería contemporánea hoy y terminamos hablando sobre todos estos cuestionamientos y de la importancia y la relevancia que tiene hoy en día tanto la transdisciplina como el aprendizaje de los oficios y yo creo que de ahí está muy vinculado a a todo lo que son las estas materialidades naturales de del aprendizaje de las técnicas de a distinta escala o sea ya estamos trabajando con madera con fibras naturales con cuero entonces como como a los estudiantes hoy en día ya sea de diseño o de otras disciplinas la importancia de vincularse interdisciplinariamente ¿no es cierto? ya sea con los artesanos con los productores etcétera es es súper importante es súper relevante porque hay que generar un conocimiento base y que además todo esto pueda quedar registrado o sea que sea que sean documentos que después sirvan para otras personas para otras carreras no sé que que puedan acceder y estudiar también de esto y creo bueno en referente a lo que habla sobre el plástico creo que sería súper importante que que si llegáramos a empezar a utilizar mucho más todos estos materiales naturales sea con conciencia y de una manera sustentable pero sería muy 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 importante hacer ese cambio también con el tema del plástico hola gracias Rita Guillermo quería aprovechar de decir algo respecto de lo de la eficiencia de los materiales y yo sé que hay una desesperación porque todos estos materiales puedan reemplazar al plástico pero todavía estamos demasiado en pañales como hay de hecho hay muchos estudios que dicen ya por ejemplo si ocupáramos caña de azúcar para hacer biocombustible al final terminaríamos deforestando tantas zonas que terminaría siendo más perjudicial el biocombustible que lo que tenemos ahora entonces justo con el comentario que dice Rita que se analicen todos estos 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 nuevos materiales pero en una relación no porque sean biomateriales van a ser impecablemente sustentables entonces esa es una reflexión y respecto del otro lado por ejemplo que siempre se habla de o en general más que hablar de peyorativamente es respecto por ejemplo a nuestros proyectos que tienen una aproximación más artística por ejemplo el proyecto de lava la gracia la gran gracia del proyecto de lava y por qué fue nominado por ejemplo al Beasley Design of the Year es que tiene la capacidad de acoplarse a un sistema productivo industrial que existe ahora que es el sistema de la cerámica porque ocupa exactamente los mismos procedimientos entonces el tema de la escalabilidad no depende nuestra como diseñadores o artistas o arquitectos sino depende de que el conocimiento exista y que existan industriales que se animen a poder retomar esto y revitalizar por ejemplo la industria de la cerámica no sé si se entiende el punto no tiene que ver más no tiene que ver o sea nosotros podemos hacer todos los experimentos que queramos pero el que lo tome el que lo el que lo toma y lo decida un industrial ya es otro punto nosotros podemos acoplarnos a una industria pero la industria también tiene que querer asumir esos riesgos y en ese sentido ¿cómo ves tú el contexto chileno para que se tomen esos riesgos y puedan dar paso a estas capacidades industriales en la exploración o atreverse a trabajar con estos materiales que para la industria puede ser complejo también de verdad nosotros no venimos por lo menos en la utilización del campo de la lava ha sido mucho más relacionado al diseño coleccionable que tiene que a pesar de que hemos mostrado mostramos los procesos mostramos cómo se hace no no ha sido de mucho interés de por ejemplo no sé cerámica cordillera que oye verdad estamos ocupando el sistema no porque no ha habido el vínculo tampoco el interés pero yo creo que tal vez en el futuro van a haber inclinaciones para poder revitalizar todos estos elefantes que están muertos pero eso insisto no me siento o no nos sentimos responsables de llevarlo adelante nosotros ya hacemos una parte la otra parte le toca a otro muchas gracias Guillermo hay otra consulta dice estos materiales naturales en objetos de diseño tienen alguna objeción o problema para salir fuera del país no no por lo que hemos visto ninguna porque han estado ustedes poniendo en otros lados si si yo creo que o sea como volviendo a ese ese tema es como y respecto del tema de las dificultades yo creo que la gran gracia de todas estas cosas es que hay que hacerlas hay que hacerlas y todos esos temas de dificultades que se van planteando en el camino se resuelven justamente en el camino si uno no hace las cosas no no pasa nada también hay una pregunta también hay una pregunta específica para domingo y que tiene que ver dicen experimentaron los olores o una vez impermeabilizado no hay olor con el tema del cochayuyo si si de hecho tenía muy poco olor porque con el agua dulce se salía todo el factor salino que básicamente yodo y era lo que de alguna manera olía mal y las personas que huelen así como el cochillo fuerte en general en la playa es porque está en descomposición entonces al igual que cualquier material orgánico que se está descomponiendo huele mal pero si hicimos miles de pruebas y logramos no tener olor o sea había era muy poco y hay otra otra pregunta en un proceso en el proceso de diseño y esto es para todos cuando están en la etapa proyectual y yo creo que esto tiene que ver también con lo que hablábamos al comienzo con estas estructuras bastante están como segmentadas y separadas de un lugar y otro en la academia ¿no es cierto? que preguntan en el proceso de diseño ¿qué viene primero? ¿el concepto el material o la técnica? lo que sea bueno no sé en nuestra oficina la gran gracia es a que somos varios y existen muchas ideas corriendo en paralelo entonces hay ideas que van corriendo en paralelo una puede ser una cosa material otra puede ser una historia el otro puede ser un concepto otro puede ser una idea mea poética entonces de repente estas cosas van corriendo en paralelo y en algún punto se intersectan y se unen y ahí aparecen los proyectos no somos en ese sentido bien poco académicos de esta idea como hay que desarrollar una súper gran idea al inicio para después encontrar ese gran material que la va a representar o que la va a ser posible y después que hay que hacerlo barato y estándar no somos muy muy de esa idea si no somos somos más de la idea de que hay muchas ideas corriendo en paralelo y que esa idea en algún punto se conectan y aparecen nuevos proyectos si uno se limitara de esa manera imagínate el nivel de producción que tendría una oficina sería cero o tendría ahí un proyecto anual entonces y lo otro es que si uno por ejemplo partir desde un material uno puede no tener ninguna idea conceptual solamente mirarlo investigarlo como si la cuestión se quiebra o no se quiebra imagínate uno pensar una gran idea en un material que nunca va a funcionar se pierde la mitad de la historia entonces diseñar sin información yo creo que esa es la clave diseñar sin información es lo terrible yo creo que la parte más yo creo que la que digamos yo creo que la la llave que abre ese rojo es cuando materialmente una idea te funciona o sea porque creo que ese punto de conexión o sea cuando la lava se pegó en la porcelana ese fue el momento que porque que logró conectar como dice Guillermo como entre ideas que andan volando con posibles cosas que tienen una utilidad ese descubrimiento material el que le da sentido cuando la lava se pegó en la pared de cerámica ese punto es el que logra el desarrollo entonces en realidad el la materialidad o sea claro sin el material yo creo que la idea no sirve para nada es como poner hagamos un brief como que nos dijeron ya vamos a hacer un brief para ponernos a inventar sillas una pérdida de tiempo o sea no ya está lleno de sillas el asunto tal vez cuando algo materialmente se vuelve interesante que pueda transformarse en una silla tal vez esas son cosas que resultan más entretenidas eso no si yo quería comentar también con respecto a eso claro yo a mí me pasa que yo muchas veces trabajo parto trabajando a partir del concepto entonces cuando quiero va a depender de lo que quiero contar en la pieza comunicar cuáles van a ser los materiales que voy a seleccionar si van a ser colores naturales si están teñidos entonces tengo que partir primero por el concepto y generalmente me complica a veces muchas no sé si me complica pero estoy muy acostumbrada a trabajar sin boceto sin dibujo sino que es algo muy visceral una pregunta para todos y todas en el actual contexto económico social y medioambiental que estamos viviendo en Chile y a nivel latinoamericano ¿cuáles son a su juicio los reales alcances de una nueva cultura material? Yo creo que es una pregunta muy grande creo que anticiparse cuáles son los alcances todavía falta mucho yo creo que estamos en el proceso lo estamos viviendo y claro tiene su etapa y yo creo que por lo menos en esta práctica de los biomateriales se está generando estas instancias muy ricas de compartir con las demás personas que están metidas en este tema de relacionarnos de conversar de compartir conocimiento de hablar simplemente de conectarnos como que bueno me imagino que esto también se da en muchas disciplinas también pero por lo menos yo que me estoy metiendo en todo esto de los biomateriales se está dando ahora un nivel muy de claro de las personas que están interesadas en esto pero se ha hecho como una conexión muy interesante de abrir los procesos de compartir la información entonces por lo menos yo creo que por ahí empieza como por ahí está partiendo y lo que se da mucho en esto es este tema de la colaboración entonces yo creo que es algo que está empezando ahora a nivel quizás más de las personas que están interesadas en crear pero de a poco se está como vinculando más a las prácticas del día a día yo lo veo como algo también relacionado como como cada vez también las personas tienen sus huertos tienen sus espacios para autosustentarse como después también los materiales van a empezar a ser esos espacios de autonomía ¿cierto? sería bacán poder tener estos espacios de fabricación en donde poder buscar el agua de mar y empezar a cultivar o hacer crecer estos minerales para después tener quizás tener un objeto o un objeto más simbólico o ritual o algo algo que nos empiece a conectar un poco con el entorno entonces no sé yo me gustaría me gustaría que esto pueda proyectarse pronto pero yo creo que es algo que estamos viviendo que es para mucho tiempo más quizás pero yo siento que esa semilla está sembrándose en todos lados y me hace muy feliz ver como en Latinoamérica especialmente también y Heidi también lo ha visto como se está dando estos espacios de conversación y más también con la pandemia nos ha conectado muchísimo así que la verdad me nada es un camino que hay que recorrer todavía y también un poco lo que decía creo que Sebastián como que esta impaciencia de que ya 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 que estos materiales se apliquen en todo lo que nos rodea que reemplacen los plásticos como que no también hay que entender los procesos hay que entender las materialidades de dónde vienen cuál es el impacto que genera y es lento el proceso también entonces se viene yo creo nomás lo que puedo decir muchas gracias Caro bueno yo creo que este espacio es una prueba de que se está germinando ¿no cierto? y que obviamente tiene un proceso mucho más largo cada uno de ustedes ya están trabajando hace rato también en ello así que yo creo y tengo fe de que esa cultura material va a generarse mucho más rápido que la cultura del plástico como decía en esa comparación antes pero por supuesto con informado con conocimiento y con muchas redes también creo que bueno hemos cumplido ya el tiempo nos hemos pasado un poco pero ha estado muy interesante la conversación quiero agradecer por supuesto a todos los expositores y expositoras por el tiempo por el viernes en la tarde así que se agradece mucho hemos aprendido tanto también de los distintos enfoques de cómo lo aborda cada uno del trabajo que están haciendo y por supuesto a las autoridades y a todos los representantes de Aleph que han permitido que esto se dé hoy y que sea posible y que estemos ahora conversando y para cerrar yo quiero dar la palabra al representante de Aleph Argentina y socio fundador de Aleph Alejandro Abaca él es arquitecto especialista en forma e investigador del instituto de espacialidad humana profesor titular de morfología arquitectónica y urbana de la universidad de buenos aires y es director de la revista corazonada y subjetividades de la forma Alejandro el espacio es todo tuyo nada simplemente bueno agradecerles la participación claramente yo formo parte de la academia este y no de una academia por ahí como como se acaba de valorar como algo obsoleto sino bueno es una academia que hay como distintos integrantes que nos hacemos diferentes preguntas y transitamos también por diferentes caminos yo estoy más atravesado por la investigación y por las prácticas más específicas del campo de la arquitectura así que valoro todas estas experiencias en las búsquedas de materiales y en toda esta cuestión que además han sido todos validados en museos en espacios artísticos mi comentario hoy va un poco en relación a eso que muchas veces el arte termina por legitimar muchísimas de las prácticas que se realizan en esos campos del diseño de la arquitectura y que es interesante ver una dialéctica entre ese poder pensar para poder hacer y tener algún tipo de formación como el caso de la joyera Rita Soto que me pareció muy interesante toda su creatividad en relación al uso de materiales que se conjugan con formas que inclusive tienen que ver con narrativas propias creo que las geometrías en general tienen que ver con esa tradición europea que ha asignado digamos el mundo y de la cual todos participamos y lo que se ve claramente en estas producciones es la cuestión femenina lo latinoamericano el material propio o sea yo pensaba bueno esa lava está solamente en Chile donde están esos volcanes o por ejemplo esas áreas son particulares de determinadas áreas y eso se vuelve muy relevante y muy interesante así que bueno saludo a todos les agradezco enormemente la participación el esfuerzo enorme que requiere de toda esta organización y Aleph es una asociación latinoamericana de estudios de la forma que intenta dar la palabra dar luz y poder generar la posibilidad de compartir estas experiencias así que bueno muchísimas muchísimas gracias nos vemos en el próximo webinario que creo que es en el mes de marzo que le toca a la república dominicana del año 2020 bien muchas gracias a todas y todos nos vemos entonces en marzo gracias gracias un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao chao chao